Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México, se vive en la intensidad de Japón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo duvelazo se nos viene, ya que la selección de béisbol de México se enfrenta a la selección de Japón en las semifinales. Amigos, antes de iniciar con este video, quiero que ahora mismo dejen su buen like Denle me gusta a este video, si ustedes creen y confian en que la selección de México Hará historia, vencerá a Japón y avanzará hasta la gran final Amigos, si ustedes no se quieren perder de estas semifinales Vayan suscribiéndose a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos del mundial de béisbol No son transmitidos, y así que amigos, si tú no te la quieres perder Suscríbete a nuestro canal y ve dejando tu like Y bueno amigos, tremendo duelazo se nos viene Y es que amigos, la novena mexicana se enfrenta a la selección de Japón En la semifinal del clásico mundial de béisbol Cracks, este duelazo se va a jugar este lunesito Y de reinicio a las 5 de la tarde, bastante buen horario y bueno Amigos, por un lado tenemos al equipo de México, la novena azteca Como recordaremos, México sigue con el sueño de ganar el clásico mundial de béisbol y bueno Y es que amigos, México viene de una espectacular remontada que consiguieron contra Puerto Rico Y al final terminaron venciéndolos 5 carreras a 4 en los cuartos de final Y ahora se enfrentan a la selección de Japón en las semifinales Así es amigos, la novena azteca, los dirigidos por Benjamin Hill Iban abajo en el marcador, pero todo cambió en la séptima entrada Cuando lograron la remontada final y bueno Terminaron por vencerlos y terminaron por hacer historia Japón por su parte, en las semifinales viene de vencer fácilmente 9 carreras a 3 a la selección de Italia Y bueno cracks, el partidazo de semifinales Entre la selección de México y la selección de Japón Del clásico mundial de béisbol Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrás disfrutar Por la transmisión de Imagen TV Que viene siendo el canal 3.1 en televisión abierta Y dará inicio a las 5 de la tarde Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video